En Japón, una misionera española de la Congregación de las Adoratrices celebró su cumpleaños número 110 al ritmo de las castañuelas, como es costumbre en su país. De esta manera, la misionera Victoria de la Cruz García celebró su cumpleaños número 110 en compañía de sus hermanas de comunidad. La religiosa que radica en Tokio, Japón, no tuvo problemas en interpretar la canción Que viva España, al ritmo de las castañuelas. Sor Victoria de la Cruz nació el 24 de junio de 1907 en Málaga y llegó por primera vez a Japón en 1936, donde fue testigo de la Segunda Guerra Mundial y los ataques a Hiroshima y Nagasaki. De acuerdo a la Madre Lisa, una compañera de la Congregación de las Adoratrices, la hermana Victoria toca tan bien las castañuelas que en el pasado la llamaban de una orquesta en Japón para acompañar en los conciertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!